Que no exista temor Que lo que haremos es quedar entre los dos Que esta noche es sin censura Así que no ponga pretextos y entra a mi habitación Que no existe temor Extraordinario Entra a mi habitación Esta noche es sin censura Y no pongas pretextos Y entra a mi habitación This is the official remix Sin censura El extraordinario Sin censura Vamos a hacer mil travesuras Aprovechemos que la noche está oscura Dale sin restricción Lo que imagines tu mente Vamos a hacerlo a acción Dale que rapa, rapa, rico sin censura Si te a ti atrévete y rompe tu cintura Dale que rapa, rapa, rico sin censura Así que pégate, que tú estás bien dura Esta noche es sin censura Vamos a darle duro a solas con tu amiga Esta noche es sin censura Que si se calienta Que si se calienta yo tengo la cura Esta noche es sin censura Vamos a darle duro a solas con tu amiga Esta noche es sin censura Que si se calienta yo tengo la cura Y es inevitable verla Con unos ojos de lujuria Cuando camina Ella es bien plena Esa mujer sube mi adrenalina Mátame con tu movimiento asesina Yo sé que quieres hacerlo Esta es la hora indicada El lugar y el momento Evitemos el diálogo al conocernos Este es el momento perfecto Este es el lugar perfecto Aprovecha el momento Sé que para bailar tienes talento Sensual y lento Más de tu cuerpo No tengas miedo Sari, entra en mi habitación Quítate la camisa Mientras yo te quito el pantalón Reparte encima de mí Me gusta lo que haces Dale, no pares, no pares Que la noche no termina aquí Esta noche es sin censura Vamos a darle duro a solas con tu amiga Esta noche es sin censura Que si se calienta yo tengo la cura Esta noche es sin censura Vamos a darle duro a solas con tu amiga Esta noche es sin censura Super flow Que si se calienta yo tengo la cura Toda una matadora Con su cuerpo te devora Bien sensual, bien seductora A toda hora, hora Yo soy quien la calora Sin censura usted va a ser mi señora No sé qué hacer Esa gata me quiere comer Sin censura lo vamos a hacer Ella me muere suave, rico a la vez Esta noche es sin censura Vamos a darle duro a solas con tu amiga Esta noche es sin censura Que si se calienta yo tengo la cura Que si se calienta yo tengo la cura Esta noche es sin censura Vamos a darle duro a solas con tu amiga Esta noche es sin censura Que si se calienta yo tengo la cura Creo que así, así me gusta tu cuerpazo Sigues te moviendo pa' parterte en mil pedazos Y yo sé que si me hablas de amor soy un fracaso Pero soy famoso y salgo en las portadas de Blablazo Ella es fina, sin censura latina Siempre que la saco de paseo me alucina Me encanta y ella lo adivina Cuando yo la llamo trae siempre un par de amigas Ella, 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 ella Ellas son mis gatas Las que me arrebatan y me ponen crazy Ellas son mis gatas Las que me arrebatan y me ponen crazy El lino, el extraordinario Yeah, yeah This is the remix, JCP El especialista musical JCP El especialista Alperflo No, 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 no Roy, master of the beat LRK Enterprise Y haciendo las conexiones Norte, sur, centro, oeste, donde quiera que suene reggaeton Ahí estamos nosotros You ready now El maestro del beat JCP el especialista Invention Music Invention Music